Buenas a todos los inversores. En el vídeo de hoy les traemos un análisis de una empresa nórdica muy peculiar y muy interesante. Pero para explicar la tesis de Nekarasa va a venir un invitado también muy especial. Este invitado es Iñaki. Iñaki es el fundador del blog Iñaki Olayzola, el cual les recomiendo bastante que veáis. Pero además vamos a comenzar con una pequeña entrevista sobre cómo ve este inversor en el mercado actualmente. Así que comencemos. Hola, Iñaki. Hola, muy buenas, Alfredo. Encantado de estar por aquí en tu canal de YouTube. Quería dejar un poco aquí el disclaimer al comienzo del vídeo y explicar a la gente que yo soy una persona que realmente lleva poquito tiempo tomándome al menos de manera más seria esto de la inversión o dedicándole ya más horas. Y nada, pues que pongan un poco en cuarentena lo que yo digo, que puede ser equivocado y que al final nada, eso, que agradecer el venir aquí, que siempre es interesante conocer a gente con los mismos intereses que uno y de esta forma pues evolucionar y crecer en este mundillo tan apasionante. No, no, Iñaki, de verdad, el placer es mío. A mí personalmente me encanta tu blog y le recomiendo a todos los que estén viendo esto que vayan allí. Muchas gracias por las palabras. Bueno, Iñaki, ¿cómo comenzaste la inversión? Sí, bueno, te cuento. En realidad los inicios fueron hace bastante tiempo, aunque yo luego, ¿sabes qué pasa? Que al comienzo pensaba que invertía y lo que hacía en realidad era especular y un poco el gamberro, ¿no? Por el mundillo de la inversión. Y todo empezó por realmente cuando entré a la universidad. Aquí yo soy de San Sebastián y en la universidad había un club de bolsa, entonces yo me apunté y nada, todo, pues ahí comenzaron los primeros pinitos con esto del stop loss, análisis técnico. Esa fue mi aproximación al mercado y la verdad es que no fue demasiado bien. Y ese fue un poco el comienzo. O sea, luego en la universidad, en la segunda en la que estuve ya porque cambié, conocí a un amigo mío, a un muy buen amigo mío, Alejandro, y nada, él me prestó algún libro, me acuerdo, y él venía de Sarrico, de una universidad en Vizcaya. Y entonces cuando conocí a mi amigo, pues fue cuando poco a poco fui ahí descubriendo un poco el mundo del Value Investing, aunque me costó años y siempre cuento con vergüenza, pero la primera acción que compré fue a Bengoa, o sea que imagínate, porque estaba barata a dos céntimos de euro. O sea que, no, mucho más no podía bajar, estaba a dos céntimos de euro y esa fue mi primera inversión, o sea que imagínate. Qué bueno. Así fueron los comienzos, la verdad, pero bueno. Bueno, ¿y qué tipo de inversor te consideras? Te diría que estoy un poco sosgado al Value, pero bueno, no me gusta tampoco la distinción entre Value y Growth, porque al final yo entiendo que en el crecimiento, que generalmente cuando hablamos de Growth hablamos de crecimiento de ventas, pues nos estamos refiriendo a, o sea, el crecimiento de ventas es valor también, ¿no? Y si alguien pregunta si Amazon era Growth o Value en el año 2014, hombre, pues yo creo que era Value, ¿no? Porque al final la filosofía del Value Investing es comprar algo por menos de lo que vale. Entonces, desde esa perspectiva, pues uno puede estar encontrando, incluso en eso que llamamos Growth, valor y por lo tanto ser Value Investing. Entonces, no me gustan las etiquetas, ya te digo, pero bueno, compro lo que creo que tiene sentido comprar. ¿Tienes una cartera diversificada o más concentrada? Mira, sobre este tema, iba a hacer una entrada en el blog, estuve pensándolo a hacerlo, a veces que al final pues siempre me cuesta, me cuesta mucho y realmente, bueno, tengo una opinión creo que es bastante clara y es, siempre me acuerdo de la frase de Warren Buffett que decía, ¿no? Aquello de, no sé cómo era exactamente la frase, pero decía algo así como que diversificar era protegerse de la estupidez humana, ¿no? Era un poco la forma que encontrábamos de protegernos de nuestra propia estupidez. Y ahí sí que tengo que decir que, claro, yo creo que cuando uno empieza, como es mi caso, que llevo realmente poquito tiempo, lógicamente voy a ser bastante estúpido y voy a cometer bastantes estupideces. Entonces, soy bastante favorable a, por dos motivos, uno sería ese, ¿no? Creo que concentrar demasiado cuando uno es un inversor Nobel como yo puede ser un riesgo importante. Y, por otro lado, el hecho de avanzar en la curva de aprendizaje, ¿no? O sea, yo veo el aprender en bolsa como algo exponencial, que vas acumulando conocimiento día tras día, como una hormiguita que no te vas dando cuenta y cada día vas aprendiendo y cuando miras cinco meses atrás, que ese es un poco el motivo a abrir el blog, ¿no? Mirar cinco, mirar, cuando pasen dos años mirar el blog y decir, joder, qué malo era. O sea, ese es un poco mi objetivo real, conocer a gente y poder ver la evolución en mí. Y, entonces, también creo que estar diversificado al comienzo, tener bastantes posiciones, te va a obligar a estar atento a diferentes sectores, tener un enfoque más amplio y, por lo tanto, aprender más. Entonces, por esos dos motivos diría que al comienzo de la etapa de inversor veo interesante el hecho de tener un portfolio diversificado o al menos tener bastantes acciones. No diría muchísimas, pero, bueno, por encima de diez. No me gustaría... Yo no tendría en la actualidad cinco posiciones, por ejemplo, ¿no? Creo que tal grado de concentración requiere conocer y saber muy bien lo que uno está haciendo. Bueno, pues comienzo con la descripción un poco de la empresa. Y, como decía antes, nada, pues eso, que soy un inversor novato y que todo lo pongáis en cuarentena. Al final, no son recomendaciones de inversión, simplemente, pues, mi visión de esta compañía, que me parece un poco... Pues, me parece interesante, la verdad. Y, nada, pues, por empezar con la descripción, se trata de una small cap, ¿vale? De 100 millones de capitalización en dólares y cotizándonoslo en Noruega. Y yo la conocí gracias a Daniel Tello, de Azagala Capital, que la verdad es que es un gestor que me gusta mucho y, cuando puedo, pues, lo escucho y aprendo. Y, además, me gusta el enfoque porque, al final, tiene, pues, un fondo que no gestiona tantísimo dinero y puede entrar en posiciones donde otros institucionales no pueden entrar. Y, por lo tanto, hay más ineficiencias. Y, en este sentido, pues, creo que Neckar es un claro ejemplo de esto, de una ineficiencia muy grande del mercado que el año pasado se corrigió y, bueno, y este año ya no... pues, el mercado se ha dado cuenta, digamos, pero, bueno, yo creo que todavía hay bastante valor en el futuro y, bueno, eso. Es una compañía que se encontraba en proceso de turn around, en reestructuración. Y, bueno, digo se encontraba porque, para mí, ya lo ha completado con éxito porque tenía un claim o una disputa por la venta de una división, ¿vale? Antes la compañía se llamaba TTS Group y, bueno, cuando en este segundo semestre la compañía ha presentado, bueno, unas pérdidas de 94 millones de... creo que eran 94 millones de coronas noruegas, eran como 9 millones y pico de euros, más o menos dividido 10 que está el cambio. Entonces, digo que se ha cerrado por eso, porque era un poco el frente que tenía abierto en el sentido de terminar el proceso de reestructuración y la compañía se quedó con, bueno, con lo que consideraba la división rentable y la división de futuro, que es básicamente Syncrolift y, nada, pasó un poco, pues, a explicar las tres divisiones que tiene, aunque realmente divisiones que generan ingresos solo hay una, prácticamente que es Syncrolift, que sería el 98% de las ventas, ¿vale? Y aquí os explico un poco qué es lo que hace la compañía, que es bastante sencillo de entender, que básicamente es proveer soluciones navales y, en este caso, elevadores para barco en astilleros puerto para el mejor manejo, sustitución de piezas y también te entrenan, si fuera necesario, al operario en el manejo de esta tecnología, ¿no? Entonces, es un negocio que entiendo yo que es de nicho, o sea, no hay elevadores de barco por doquier en el mundo y la compañía tiene, desarrolla proyectos a lo largo y ancho del mundo, en varias zonas del mundo. Entonces, es un mercado que entiendo yo que a nivel potencial no es enorme, no es muy grande y, bueno, y la compañía lo que hace es, pues, tiene otras dos divisiones en, bueno, que son puro CAPEX ahora mismo y que deprimen el EBITDA y son divisiones en desarrollo, ¿vale? Que serían, por un lado, una división que, por mí, bueno, porque conozco un poquito más la industria del salmón me parece muy interesante, que es la división de acuacultura, de acuacultura, que lo que diseñan son jaulas para, pues, para granjas de salmón, básicamente, y luego tendrían la división de Intelift, ¿vale? Esta división está enfocada al campo de las energías offshore, extracción de oil and gas y renovables. Ya digo, esta división genera un 2% de los ingresos y ahora mismo es puro CAPEX, es inversión, y, bueno, realmente yo lo veo como opcionalidad. O sea, yo creo que el negocio de por sí ya con Syncrolift creo que está justificado el precio y que va a haber crecimiento, luego veremos un poco la cartera de pedidos. Y, bueno, por hablar un poquito más de acuacultura, que es otra parte que me parece muy interesante, pero que todavía no genera ingresos, comentar que al final, bueno, la industria salmonera, en un resumen breve, enfrenta una dificultad grande con el tema del impacto medioambiental y otra dificultad con el aumento de la mortalidad, que está ligado a todo esto. Y, bueno, la compañía tiene, como luego veremos, una directiva compasado en Mowey, trabajó directora de operaciones, creo que era en Mowey, que se llama la directiva Maris Solsberg, y realmente está desarrollando una jaula de la mano del héroe. Entonces, creo que esto es bastante interesante porque, bueno, la compañía, y con esto pasamos a la siguiente diapositiva, como comprobaréis, bueno, viene creciendo ventas a una tasa bastante importante, este año creo que era 35% de año sobre año, y las ventas traducidas a euros serían unos 36 millones de euros, o sea, realmente es una compañía pequeña, ¿vale? Y por poner un poco en, bueno, por ver un poco el mercado potencial, que sería, pues, el tema de firmar contratos con salmoneras, ¿vale? Pondría un poco la cifra de ventas del héroe, que el héroe al año vende en salmon, pues, más de casi 200.000 toneladas de salmon, serían 2.327 millones de euros, que lo tengo por aquí apuntado, bueno, de dólares, realmente, y en CAPEX al año tiene un gasto de unos 138 millones al año, solo el héroe. Entonces, claro, firmar un contrato con una compañía, en este sentido, sería muy interesante, de cara a, bueno, tener credibilidad en el sector, y poder firmar nuevos contratos con compañías que, bueno, que al final, a futuro, tienen que reinvertir muchísimo y afrontan dificultades y, bueno, entiendo que en este sentido la compañía está bien posicionada en Noruega para hacer frente a esta demanda. Y luego, por nada, por dar unos highlights en este sentido de la compañía, pues, nada, comentar que la cartera de pedido se encuentra a máximos históricos, ¿vale? Serían unas tres veces las ventas de este pasado año, el Lorde Vintay, que es verdad que este semestre ha sufrido un poquito, también en parte por el impacto del coronavirus, y, bueno, y el EBITDA también viene de crecer un 40%, ¿no? Que ya digo, aquí nos reportan el EBITDA operacional, el EBITDA normal estaría un poco deprimido por las otras dos divisiones, que de momento, pues, eso, como decía, son pura inversión y CAPEX y no generan ingresos, ¿vale? ¿Sabes si se está bajando mucho la empresa actualmente? Ah, bueno, eso iba a comentar luego. La compañía ahora mismo... Sí, ya está. Sí, vale, tranquilo. Bueno, para responderte ya, de paso, la compañía ahora mismo capitaliza, hemos dicho, 100 millones de dólares, tiene 35 millones de caja neta. Entonces, por ahí entiendo que es muy interesante y que la compañía queda, además, bastante barata, ¿vale? En realidad, yo también sí que haría ahí una matización y es un pequeño ajuste y es que la compañía tiene caja neta, o sea, mucha caja neta, porque los proyectos generalmente se prepagan. Entonces, primero te pagan y luego desarrollas el proyecto, ¿vale? Entonces, los clientes te financian, que eso está muy bien, generas muchísimo free cash flow, pero también hay que ver que una parte de esa caja tiene su reflejo en el pasivo. Que creo que sería como la mitad de esa caja, pero en realidad, pues eso, la compañía aún y todo está, a mi juicio, está barata viendo la evolución de ventas que tiene, la cartera de pedidos que tiene y cómo se expande la vida, ¿vale? Y luego, pasando un poco al análisis de la directiva, pues, nada, decir que yo, en mi opinión, hay puro skin in the game y yo creo que no son palabras vacías el tema de las divisiones como InterEaf y Aquaculture y que la directiva, yo creo que, que apuesta de verdad por la empresa y por esas divisiones, básicamente por el peso que tiene acciones. O sea, el CEO tiene, se llama ahí Trim, tiene unos 30 millones de dólares en acciones, o sea, el 30% del market cap, o, bueno, sí, eso es, 30 y pico por ciento de acciones. Y luego Gissel Reich, que sería, está conectado con Rasmus en Family, tiene el 10,8% de las acciones. Y además los salarios son bastante mundanos, o sea, creo que era, entre Stock Option y salario, Trim creo que cobra algo así como 70 mil dólares al cambio, creo que era una cosa así. Entonces, la directiva al final, yo entiendo que está en el mismo barco que nosotros y que de verdad apuesta por eso. Y nada, aquí vemos también a Maris Solsberg, que es la mujer de la que hablaba, que ha trabajado en Mogui, de directora de operaciones. Y me parece interesante, porque al final, bueno, pues tener, tener, digamos, ese expertise o una persona vinculada a la que es la mayor productora de salmón en el mundo, pues creo que es interesante y creo que es una apuesta de la empresa en este sentido, en el sentido de desarrollar y de verdad aportar valor a la industria. Entonces, bueno, no sé si tienes alguna pregunta al respecto, paso a la conclusión si te parece y, oye, cualquier pregunta que tengas, pues, yo encantado. Escucha por ahí que hay riesgo de que algún competidor entre en el sector. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, a ver, aquí yo lo que haría es dividir por, al final, por segmentos, ¿vale? En el tema Synchrolift, la compañía en alguna presentación creo que reportaba el dato que tenía un 75% de cuota, creo que decía. Entonces, entiendo que es un nicho en el que no hay disrupción. O sea, es un nicho en el que están ellos y realmente es un segmento tan pequeñito y con un mercado potencial no muy grande que, bueno, que ese segmento no va a ser el que va a sufrir. Donde sí que entiendo que va a haber competencia, y debería haberla, como es lógico, debería ser en la división de aquaculture, de aquicultura, por ejemplo, o en la división de Intelif. O sea, sería coherente. ¿Por qué? Porque son mercados potencialmente muy grandes y es coherente que, al final, mercados potencialmente muy grandes y en los que a futuro va a haber muchísima inversión, pues es lógico que sea un pastel jugoso y que haya competidores que entren. Pero, bueno, al final yo creo que es una noticia muy positiva, la última que reportaron, que fue el hecho de estar trabajando de la mano con Leroy. Yo creo que al final te hace estar ya... Bueno, ya te pueden dar un nombre, cosa que antes no hacían. Y entonces el simple hecho de que te den un nombre ya, pues ya no son palabras vacías. Creo que ya, de alguna forma, pues, bueno, podemos prever que podría haber a futuro algún contrato con Leroy. Y lo que digo, al final veo que es opcionalidad extra, ¿no? O sea, creo que ya el negocio solo con Syncrolift puede tener sentido comprarlo y creo que está barato, viendo la cartera de pedidos que tiene. Ahora bien es cierto que es muy importante el futuro de esas dos divisiones. Es muy importante, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí está un poco la cosa y yo creo que es la tesis, ¿no? La tesis pasaba un poco por eso, por hacer el ajuste de caja, la resta, ver el crecimiento de ventas y, bueno, y ver como opcionalidad extra el segmento Aquaculture e Inteliz.